Que tuvimos que posponer la boda, entre que no ha visto a sus papás en tres años, entre... Eh, yo no voy a estar en una relación a medias. La situación está muy complicada y está muy incierta y bueno, estamos esperando a... Y no quiero estar con una persona que tenga cosas inconclusas. Para mí era sumamente importante. Gabriel Soto e Irina Baeva han sido realmente una pareja muy controversial desde el inicio de su relación. Pues recordemos que muchas personas aseguran que la también actriz fue la tercera en la discordia en la relación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán. Y que justamente ella se había encargado de romper ese hogar. Y como muchos de ustedes ya saben, Irina y Gabriel se comprometieron el pasado 25 de octubre del año 2020. Justamente el día del cumpleaños número 28 de la reconocida actriz. Y luego de ese emotivo momento, ellos estuvieron revelando que hasta enero del año 2021 llegarían al altar. Sin embargo, esto ha resultado ser toda una travesía que no ha logrado culminar. Pues justamente la misma situación sanitaria impidió entonces que finalmente la polémica boda se llevase a cabo. Queremos que la boda se haga con la familia de Irina, que puedan viajar. Por supuesto. De hecho, el pasado 14 de mayo figuraba como la fecha tentativa de llevar a cabo esta unión. Fecha en la cual ellos iban supuestamente a jurar su amor en una romántica ceremonia en Acapulco, que justamente es un lugar que significa mucho para ellos. Para ver cómo se desarrolla el tema y que bueno, que esperemos que todo se aligere un poquito más. No obstante, esto tampoco ocurrió. Y la pareja nuevamente tuvo que cancelar sus nupcias. Sin embargo, ellos mantenían la esperanza de que esto pudiese llevarse a cabo este mismo año. Pero tan solo cinco días de haber pasado la tentativa fecha de su unión, la actriz de Me Declaro Culpable estuvo revelando para el programa Sale el Sol que la fecha había sido cambiada para agosto o septiembre. Y admitió que en esa oportunidad no iban a poder casarse en Acapulco como lo habían planeado, debido a que justamente era temporada de lluvias y de huracanes. O sea, no solamente eso ayuda para la boda, obviamente ayuda para todo tipo de aspectos financieros nosotros. Pero ahora tan solo un par de meses de la declaración de esta particular actriz, es ahora el reconocido actor de sortilegio, quien estuvo confesando que desafortunadamente su anhelada boda no va a tener cabida durante este año. Y durante una reciente conferencia de prensa, en la que justamente hablaría de su nuevo proyecto Los Caminos del Amor, Soto explicó entonces las dos razones por las cuales habían decidido nuevamente posponer la boda. Ya que nuevamente la difícil situación que vive el país de su amada fue un factor determinante en esta decisión. Recordemos que previamente Irina ya había mencionado entonces que la situación que vive su país de origen había hecho que su boda se cancelara el pasado 14 de mayo. Pues en aquella oportunidad ella mencionó que a pesar de que su familia sí puede salir de dicho país, el espacio aéreo en la comunidad europea se encuentra bastante limitado. Razón por la cual las opciones de viaje son muy difíciles. Y evidentemente al ser esta situación así, el presupuesto para sacar a siete personas de ese lugar era bastante elevado. ¿Será entonces esto una señal para que decidan no casarse? ¿O creen ustedes que al final terminarán casándose y divorciándose muy pronto? Recuerden entonces que si les gustó este video pueden seguirnos dándole clic acá arriba y así formarán parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.